De acuerdo con la construcción del muro fronterizo, pero opuesto a abandonar sus hogares, se encuentran 48 familias del sector Pueblo Nuevo del municipio Pepello Salcedo, de la provincia de Montecristi, hasta tanto las autoridades realicen un pago justo por la expropiación de sus viviendas. El precio es que nos den un pedazo de tierra para hacer la casa, porque si uno no tiene un sonar, lo que nos dan, eso no da para nada, para compresionar y hacer la vivienda. Imagínese usted, yo que tengo 68 años y nací aquí. 48 familias fundadoras de este pueblo, y que cuando se destruye una calle o dos calles de manzanillo, nos están destruyendo el alma y el corazón. Y que no hagan nuestra vivienda y luego que nos desalojen, pero no nos pueden tirar a la calle así por así. Yo tengo 55 años de edad, yo nací en esa casa ahí, señora de madera. Tengo 19 años que hice esa casa, agaté un millón y medio de pesos cuando la hice, y ahora me están ofreciendo dos millones ochocientos. Durante un encuentro entre los afectados y las autoridades de la provincia, acordaron la creación de una comisión para visitar al presidente Luis Abinader para buscar una solución al conflicto. Pero que sí también se le pueda dar un lugar donde ellos puedan vivir, y que el Estado le garantice un lugar donde ellos no puedan salir de manzanillo. Eso es lo que les vamos a estrepolar al presidente, y a decirle para que él sepa todo lo que acontece con relación a este tema de manzanillo y el muro de seguridad inteligente. ¿La comisión para cuándo estará en Santo Domingo? Tenemos que esperar que el presidente nos confirme para cuándo nos va a recibir, entonces yo le informo. Para Telenoticias, Goidy Reyes. ¡Peace! 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 ¡Peace!